¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo es que se va a poder conseguir la skin que está en pantalla. La skin de magnate malvado completamente gratis. Así que vamos con el video. Bueno, vamos a hacer todo esto desde el principio y les voy a explicar por qué va a salir este skin, cómo la vamos a poder obtener, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y todo. Bueno, para empezar todo empieza con Free Fortnite. Free Fortnite es el hashtag que tiene Epic Games por el cual lo han sacado de la App Store, lo han sacado de la Play Store y la cosa que quieren intentar hacer es unir a la comunidad para poder jugar y para eso va a ser un torneo. El torneo Free Fortnite Club, el cual se va a hacer o se puede participar completamente gratuito el 23 de agosto. Es la Copa Free Fortnite. Esta copa tiene como objetivo el poder utilizar a toda la comunidad de Fortnite y poder jugar con ella. Ya que el siguiente jueves va a ser el reinicio de temporada, va a ser la temporada 4 del capítulo 2 y lo que va a suceder es que todas las personas con dispositivos iOS ya no van a tener disponible para jugar Fortnite. Ellos se quedarán en la temporada 3 y una vez que se queden la temporada pasada ya no podrán jugar. Entonces quieren aprovechar para que las personas puedan jugar todavía mientras se pueda en esta temporada. Para poder empezar en este torneo, sencillo, no hay que ni siquiera registrarse, simplemente tenemos que arrancar el juego este domingo 23 de agosto y vamos a ver que está el modo de juego de la Copa Free Fortnite. Ahora, ¿cómo se va a poder obtener ese skin? Bastante fácil. Simplemente tendríamos que conseguir 10 puntos en esta copa. Bueno, o sea, ¿cómo se consiguen esos 10 puntos? Nunca he jugado competitivo, no soy un pro player, tengo miedo a entrar, no sé qué hacer. Bueno, muy sencillo. Primero, antes que nada, no tienes que ser un pro player para sacar este skin. Va a ser bastante fácil. Para poder sacar este skin vamos a necesitar conseguir 10 puntos en la Copa Fortnite. Y para sacar esos 10 puntos va a ser bastante fácil. Aquí les explico cómo. Para poder conseguir los 10 puntos vamos a necesitar o conseguir 12 partidas en solitario, lo cual nos va a sumar los puntos. Así no hagamos ninguna eliminación, así simplemente empezamos la partida, caemos en algún lugar y nos morimos. Con eso ya tendremos nuestros 10 puntos. Luego, el ganar una partida, si eres un pro crack, super pro player y dices, ¿sabes qué? Yo me voy al toro por los cuernos, yo juego y gano. A la primera partida que tú ganes, bueno, ya vas a tener tus 10 puntos. Otra, cada vez que tú tengas una eliminación vas a obtener un punto. Eso quiere decir que si tú llegas y dices, ah, voy a jugar tantito y matas 1, 2, 3, bueno, vas sumando puntos y vas a tener que jugar menos partidas. Y cada 3 minutos que tú estés vivo en una partida te van a sumar un punto. Eso quiere decir que si tú tienes una buena partida en la cual llegas a los últimos círculos sin siquiera llevarte eliminaciones, por el hecho de haber sobrevivido vas a obtener bastantes puntos. Más aparte que si te llegas una que otra eliminación, bueno, lo vas a poder hacer rápido. Relativamente, en el peor de los casos, que es que no hagas completamente, absolutamente nada, simplemente ir, caer y morir, vas a obtener esos puntos. Entonces, vas a tenerlo a lo largo de 12 partidas, que es el peor de los escenarios. Yo sé que ustedes, la comunidad, son mucho más profesionales y lo van a conseguir bastante rápido. No creo que, dudo mucho que alguien lo consiga en 12 partidas, se me hace demasiado. Pero bueno, habrá quien tenga una mala suerte, pero no hay por qué preocuparse, porque es completamente gratis este skin y bastante sencilla. Y bueno, es la manera para decirle adiós a todas las personas de los dispositivos de iOS, ya que probablemente si no se arreglan los problemas, van a estar fuera de la comunidad en la siguiente temporada. Así que amigos, adiós a los jugadores de iOS y les deseamos mucha suerte para poder seguir jugando Fortnite en algún otro dispositivo. Así que amigos, este es el video de hoy. Quiero enseñarles cómo sacar la skin completamente gratis. No tienen ninguna dificultad. 100% rápido, 100% legal. No tienes que hacer ningún hack, ningún glitch. Simplemente entrar al torneo, conseguir 10 puntos y listo. Espero les haya gustado y desean que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.